Mi gente, Dios lo bendiga. Esto es Alex Stephen's City. Lo que iba a decir a ustedes es que sigue buscando descritos. Y yo en este momento quería decir a ustedes es que la mayoría de ustedes está pensando por qué estos señales se están cumpliendo. Por qué estos señales están ocurriendo. Pues, todo lo dice claramente en Mateo 24. Hasta lo dice también en el libro de Marco. Y después de Marco, Luca también. Y la cosa es, mi gente, que yo me acuerdo hace cinco años atrás. Yo me soñé que yo estaba aquí en la tierra. Y rápidamente, cuando yo miré arriba, el cielo se convirtió en blanco. Y lo único que yo he visto fue, yo vi el alma mío descendiendo de la tierra hasta el cielo. Ahí estuvo siete personas. La mayoría que bajaron del cielo fueron como seis. Y la mayoría que se quedaron fueron como dos personas. Y esas personas fui yo. Y después, yo descendí después a la tierra como un ángel vestido en blanco. Y viendo la tierra siendo destruido por el terremoto. Y después de allí, yo me levanté de ese sueño. Y yo me decía, wow, man, qué revelación tan grande. Y la cosa es, cuando yo me levanté, yo me levanté como con ese, no temor, pero en otras palabras, con ese shock. Y fue así. Y nada, mi gente, lo que yo quiero decir a ustedes es que si ustedes recibieron revelación de Dios. Y este ha revelado que la tierra, en otras palabras, que si este artista ha revelado diciendo que su venida está cerca. Lo único que yo te garantizo es que ora mucho, ayuna, haga lo que tú necesitas hacer. Acercarte más a Dios para que así tu espíritu no se contamine de una manera, tú sabes. Pues pues, mi gente, en este momento yo quiero evitar a esa gente valiente que quiere aceptar a Cristo del corazón. Y voy a hacer la oración en mi lengua para que sea más fácil para ustedes. Vamos. Padre santo, Padre bueno, te doy gracias por este día. Gracias por tu Hijo Jesús, porque murió por mí en la cruz del caballo. Yo te pido, Señor, que tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, porque ha hecho milagro. En tu nombre te lo pido. Amén. Ahora, Inglés. Pues mi gente, si usted le ha aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, te felicito. Dios lo bendiga mucho, Dios lo guarde. Alexi Ferenceri dice, mucha paz y buenas noches.